hola hoy os voy a enseñar los pequeños cocineros este libro es muy 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 divertido y es muy fácil de cocinar los platos que vienen aquí del mundo porque en él vienen muchas recetas de muchos países diferentes de todo el mundo para que cocines todos los días en este libro los pequeños cocineros vais a encontrar muchas 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 recetas de distintos países para que hagas con toda tu familia van a estar van a estar buenísimas y vas a aprender mucho de muchas tradiciones de muchos países vienen el país de cada plato y toda la explicación para que lo puedes hacer fácil y sencillo los pequeños cocineros tan fácil como aprender a cocinar hasta pronto